¡Suscríbete! ¿Por qué será que te quiero con todas las fuerzas de mi corazón? ¿Por qué tu orgullo me hiere? ¿Por qué no comprendes mi triste pasión? ¿Por qué será que no puedo dejar tu cariño, dejarte de amar? Si tú no estás a mi lado, de pura tristeza me pongo a llorar No nos quiere el corazón Tú lo puedes comprender Ese orgullo nos condena a sufrir por su querer Música ¿Por qué será que te quiero con todas las fuerzas de mi corazón? Música ¿Por qué tu orgullo me hiere? ¿Por qué no comprendes mi triste pasión? ¿Por qué será que no puedo dejar tu cariño, dejarte de amar? Música Si tú no estás a mi lado, de pura tristeza me pongo a llorar Música Música No nos quiere tu corazón Música Tú lo puedes comprender Música Ese orgullo nos condena a sufrir por su querer Música 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 Música